Un análisis crítico de las principales problemáticas definidas en la provincia de Mayabeque, teniendo en cuenta el nuevo rebrote de la COVID-19, formó parte del intercambio del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a su equipo de trabajo. Los intendentes de los municipios de Jaruco, Quibicán y Madruga, con mayor incidencia de contagios, explicaron las debilidades de los territorios y lo que ha faltado por hacer para eliminar la propagación de la enfermedad. Se insistió en la importancia de la calidad de las pesquisas, con énfasis en las personas vulnerables y la profundidad de las encuestas epidemiológicas, principalmente en los viajeros que llegan al territorio. Tenemos que trabajar intensamente con toda la experiencia y el aprendizaje que hay, para en el menor tiempo posible, cerrando filas a la ineficiencia, lograr regresar en el tema del enfrentamiento a la COVID-19 a la nueva normalidad que ya habíamos diseñado. Que como nueva normalidad exigía más responsabilidad familiar, más responsabilidad social, más responsabilidad institucional y más responsabilidad individual. El jefe de Estado, junto con el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, recibieron información precisa sobre la tarea de ordenamiento. Aquí se explicaron las principales inquietudes de la población en cuanto a la no correlación del precio y la calidad del pan, las inconformidades con la tarifa del transporte público, sobre todo en las rutas de mayor distancia, y las acciones que se realizan en la provincia para mejorar la calidad en el sistema de atención a la familia a partir del aseguramiento de los insumos. El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, precisó la necesidad de favorecer el empleo en el sector empresarial y donde exista demanda que generen bienes y servicios. Fíjense, personas que fueron a aplicar por presentarse como, lo atendían como vulnerable, al final se le hizo una oferta de empleo y lo aceptaron. Esa es la mejor solución para una persona apta físicamente y mentalmente en edad laboral, que precisamente el ordenamiento va en ese sentido. Hay un incentivo al empleo, bien sea por la vía de eliminación de los subsidios o por la mejor retribución, por la vía de salario, y por lo tanto, una persona que pueda trabajar, lo mejor que hacemos que trabaje. Hay una ruptura el 31 de diciembre del 2020, importante, una ruptura a favor de la empresa estatal, una ruptura a favor del encarnamiento productivo entre los diferentes actores económicos, una ruptura que favorece a los exportadores, una ruptura que incentiva el trabajo, una ruptura que mejore el salario, una ruptura para bien. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar ese escenario, comprenderlo y llevarlo a la práctica. Los primeros 20 días del ordenamiento se nos han manifestado un grupo de incomprensiones, hemos tenido errores en la implementación por parte de un grupo de instituciones, cosas que estaban normadas y reglamentadas no se aplicaron como estaban y eso nos ha creado una percepción en la población no favorable al ordenamiento, cuando el ordenamiento es una tarea necesaria, imprescindible para potenciar la economía y también para mejorar la situación de toda la población. Mayabeque tiene un alto compromiso de producir alimentos, en este sentido se identificó la insuficiencia en cuanto al abastecimiento a la capital, aunque se cumplen los planes de siembra en la campaña de frío, es necesario fortalecer la agricultura urbana para que todos los municipios logren autoabastecerse y recuperar el programa de organopónicos y huertos intensivos con la aplicación de los resultados de las ciencias. Hoy cada uno de nuestros territorios tiene identificado que es lo primero, cuáles son las fortalezas y debilidades y qué debe hacer para lograr el autoabastecimiento de su territorio y cumplir con la demanda que tenemos los mayabequenses para con la capital de todos los cubanos. Definido cuáles tienen que centrarse en la alimentación de su población y en aquellos balances que tenemos que hacer para lograr equiparar en otros territorios. La agenda de la reunión analizó el enfrentamiento a coleros y revendedores, una tarea no resuelta que precisa de control, seguimiento y monitoreo diario con la participación de los factores de la comunidad. Hacia la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer en la provincia de Mayabeque, se priorizan las cuatro tareas estratégicas para el país que definen la sostenibilidad económica y social de la isla. Hacia la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer en la provincia. Hacia la búsqueda de nuevasumbledores, una puntilla.